Nivel 90 Madre mía, nivel 90, ¿qué pasa? Te dejan la play encendida Te dejan la play encendida mientras te vas a comprar O al vácer y te dejan... A ver... Hablas con Waco Tengo que hablar con muchos Ya, ya he dado las gracias Desde la pistola también tengo que tener Bueno, yo ya voy camino de la temporada anterior Ya se me están acumulando Es que me va a perder Empiezo muy bien la temporada, pero luego me empieza Una pereza, tío, que digo Es que si los desafíes o te pones O los vas dejando, porque Madre mía, algunos no ven No, 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 no Un copo épico Un copo épico Se cierra la puerta Gracias por dejarlo ¿Qué coño? Uh ¿Qué coño? ¿Qué coño? 2, 5, 4, 3, 2, 1 ¿Qué te gusta es eso? ¡Untamos de fiesta! ¡Untamos de fiesta! ¡Pasa el tíjar! ¡Este creo que trae a la energía! ¡Adiós! ¡Ey, el volumen, el volumen! ¡Joder! ¡Qué cosa! ¡Joder, Dios! ¿Abajo? ¡Joder, Dios mío! ¡Sí! ¡Voy! ¡Bah! ¡Está blanco, pero...! ¡Se tiene! ¡Está ahí, eh! ¡Oh! ¡Cuidado, eh! ¡Está adentro! ¡Bah! ¡Ahí te vas a estar y justo debajo de otra! ¡Ahí te vas! ¡Cuidado, eh! ¿Dónde está este, más? ¡Puah! ¡Puah! ¡Venga, claro! ¡Hue el compañero! ¡Bueno, bueno! ¡Ahhh! ¡Que le da tiempo para rematar! ¡Ahhh! ¡Ah! ¡Ah, ha muerto, ha muerto! ¿Cómo está? Mira a los hielos, cabrón No, no, voy a comer doritos para los hielos Oh, si tiene esta corona y esto es un golpe Nada, cogeo a mi Spiderman, nada Cogeo, tengo un rifle, ah, ya te he hecho Superhiel, cabrón Joder Madre mía, que malo es el Hambo, tú ¿Quién malo es? El Kylo Ren, ¿quién es? El Mandalorio Vaya, cogeo Joder Joder Yo voy a morir, sí Falu, que yo tenía sodas, te estoy diciendo Sí, pero es que, eh, ¿dónde? Es que no va, yo es que iba a morir Pues también es muerto Ya iba a morir, chicos No, es una partida más fail, ¿no? Para nosotros, para Borja, ¿no? ¿No tienes curaciones? No No En la parte de abajo del retorno se había... Hay otra parte, ¿no? No No me voy a fijar en las manos, en los pies del mono, como mono No Bueno, si apuntas al pollo, mejor Sí, sí, pero no sé qué va a pasar, que se me ha ido la mira El árbol no te ha hecho nada, ¿eh? Un coche, ¿no? Sí, mira, un coche Sí, mira, mira ¡Ah! ¡Y me viene gente! ¡Ah! ¡Hostias! Bueno, no Voy a ver qué tal Me ha disparado a alguien, ¿eh? Bueno, yo estoy yendo hacia el círculo Bueno, yo estoy yendo hacia el círculo Estoy en el mando, tócate los huevos, tío Ahí está, gracias Me ha hecho llegar más rápido Sí, gente Gracias Vale, fuera Vale ¿Pelu? ¿Dónde estás? Ehh, coa Por aquí Dime, dime Donde estás No te ve Oh, gracias Toma ¿Dónde estás? Hexoputa Vale, gracias ¿Lo tienes? Sí, lo tienes Vale, vale Vale ¿Tantos hay o qué? No, no, no A 1.95 ¿Cómo me han puesto, tú? ¿Cómo me han puesto entre los dos? Madre mía Me han reventado Corran Rescatenme Me mato Yo ya me he decidido la partida Me voy a otro juego Ay Mierda Tienes a un blanco pero no Se la da Morre, listo Morre Oh, pobrecito Pobrecito su amigo Otro muerto No me jodas con la espalda, tío Uy Por la espalda la ha ido, eh Ha llegado agachado y se lo cargó Si, 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 por la espalda La ha llegado por la espalda y le ha dicho, aquí estoy yo, chaval Oh ¿Y si, 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 si... ¡Ah, no! ¡Bailo! Pero tienes otro detrás ¿Colonita? ¿O ya llevas? Ya llevo Tengo aquí abajo No, no lo he visto Joder, tío, las construcciones, tío, que de rabio me dan, tío Lo que tienes ¿Qué es eso, tío? La gente es que se ponga la partida normal esta, como si fuera arena, ¿sabes? Como si fueran a pagarle por ganar o algo ¿Arriba o abajo? ¿Abajo? ¿Abajo? ¡Bum! ¡Baja! ¡Bum! 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 ¡No! ¡Bum! ¡Bum! Ahora el cabrón tiene un...